¿Cómo se genera el calentamiento global? Si se sube al transporte público, reduce sus emisiones en un 22% 22 veces Entonces es el mensaje a partir de ahora decir Más transporte público porque realmente te apegas a los compromisos que tiene México Suscritos con lo de París De reducir sus emisiones en un 50% Pero de repente si hablamos de números y yo te digo Ah, es que si tú te subes al transporte público Reduces 40 toneladas de dióxido de carbón Las personas como que, y eso es mucho es poco Y de repente no es como otras analogías que puedas decir Ay, llenarías 10 estadios aztecas O 10, o sea, porque la composición no te lo da O sea, sería como algo muy imaginario O sea, ¿no? Tú realmente es como decir Reduces emisiones 22, 85%, 95% O sea, la gente se queda más Ah, reduzco 95% mis emisiones Ah, ya no genero 22 veces Y gobierno ahora es consciente Ah, ok, un automóvil genera más emisiones ¿No? Mejor apostar por el transporte público que reduce menos ¿Qué significó la investigación? Ya que estabas comparando sistemas completamente diferentes Corredores, construcciones de BRT Y un corredor de emisiones ¿Qué diferencias tuvo la investigación? ¿O cómo le hiciste para que se pudieran salir A tus concretos? Ok, mira, realmente Más allá de Bueno, justamente lo que queríamos era evidenciar Dos cosas Uno, los sistemas BRT Que sabemos que sigue estando en el apogeo de las autoridades Todas las ciudades quieren implementar un sistema BRT Y por el otro lado, pues Ese olvido que todavía se puede percibir Del modelo hombre camión Lo que nosotros, y justamente estamos evidenciando Es que si tú te logras profesionalizar Generas menos emisiones Y ya en esta comparativa, pues fue triste Porque en el Estado de México Pues resulta que hay unidades de más de 30 años De 40 años en operación Que no están profesionalizadas De hecho tuvimos que hacer ahí una Pues más que estimación O sea, tuvimos que hacer Agarrar rutas Sobre corredores que ya se han establecido Que sean ahí VRT O un metro Es decir, justamente para evidenciar Si este corredor se profesionalizara Lograría reducir tantas emisiones Entonces en el descubrimiento Así puntual Es que hay una urgencia por renovar la flota Todavía es poquito Realmente de las 16 mil unidades De transporte público De la Ciudad de México Microbuses Solamente 4 mil se han eliminado En 10 años prácticamente Están los acuerdos y las formadas En dos segundos Es justamente Y tú puedes decir Ay bueno Qué feo Pero si volteas al Estado de México Hay más de 32 mil combis Que no están tal cualmente reguladas ¿Ven voluntad O gobierno Fíjate que sí Algo de las cosas interesantes Que nos llamó la atención Es específicamente La continuidad En el sistema masivo Mexibus El director Jorge Barrero Le dieron continuidad Entonces le dieron continuidad En sus proyectos ¿Qué trajo como resultado? Algo que ya tenía establecido ¿Y qué fue? Pues justamente fue La tarjeta Está unificando la tarjeta O sea ejemplo En la administración pasada Tenías 4 tecnologías diferentes Ahorita por lo menos Por lo menos ya tienes Al Mexicable Y a Mexibus Línea 3 Con sistema Calipto Que justamente Tiene una vinculación Con la tecnología Del metro y Metrobús Que platicando justamente Con ellos Esto nos va a dar pie A poder realmente Tener una tarjeta metropolitana Y bueno Ya viene línea Mexibus Línea 2 Lograr también cambiar Sistema de tecnología De cobro Y al final va a venir Línea 1 Entonces realmente Si hay una continuidad Recientemente La semana pasada Elaboraron un foro O sea realmente Están apuntando Realmente ahora sí Centrarse en el transporte público El cual ha sido el mismo Abandonado Dicho por su nuevo secretario Reconoció Que viene años de abandono Exactamente El hecho de que estén coordinados De cuatro maneras Y cuando digo cuatro maneras O sea el Estado de México Su secretaría de Moldeal No es como la Ciudad de México Que solamente hay un director O sea sí es la figura Pero a su vez En el Estado de México Se divide en cuatro áreas Que esto Trae como consecuencias Que al igual En una área sí se trabaja En la otra no Y normalmente Se centra nada más En el contexto metropolitano De la zona metropolitana De Toluca Tanto es el olvido Que tú puedes ver De repente El Estado de México En la terminal De Indios Verdes Todavía la disputa Porque no hay una terminal Entonces ¿Qué onda con la El sector que se encarga Para negociar? Hay un olvido en esa parte Al final Todo pinta que van Hay buenas intenciones Bien ¿Qué proyectos siguen Para poderlo consumir? Pues mira Ahorita lo que sigue Básicamente Es darle continuidad A nuestra campaña De cambio climático Lo que queremos hacer Es justamente Evidenciar Las consecuencias Del beneficio Que se le ha dado Por más de 40 años Al automóvil Que es el principal Generador De dióxido de carbón Que es el principal gas Que fomenta Al calentamiento global Entonces Este año Justamente Arrancamos Con este proyecto De Visibilizar Las consecuencias De la generación De dióxido de carbono Desde el olvido De gobierno Por no destinar Más fondos Hacia el transporte público Número dos Desde los transportistas Que tienen que renovar Su flota Para generar Menos emisiones Y número tres Lo más importante Que nosotros Como personas Realmente nos demos cuenta Cuánto estamos generando Por subirnos En un automóvil Es decir Si tú te bajas Pues No generas Dióxido de carbono En gran magnitud Y la analogía Que hacemos Siempre es justamente Una persona Que se sube a un metrobús Y dejó su automóvil Reduce el 95% Sus emisiones Un vehículo Con una persona Genera 261 gramos De dióxido de carbono Versus los 12.13 Gramos Que genera una persona Al subirse a un berrete Estamos hablando De una diferencia De 22 veces De ahí la relevancia Y una diferencia De 18 veces Personas que se suben A un autobús Que elimina completamente El modelo hombre-cambio Entonces Es el mensaje De ahora en el poder Del consumidor Adentrarnos al tema De cambio climático Muchas gracias 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 Gracias